¡Gracias! Antes del botero Teletón aquí en Delicias, el número 15 de este gran festejo que es el 2 y 3 de diciembre y ahora lleva por nombre Caminemos Juntos. Esto se lleva a cabo previo a estos 10 en donde se hace la reconexión de todo ese moto. No desconozco de cuánto es el moto ahora, más un peso para poder recuperar la meta. Todo esto que se va a recontar ahora en Delicias se va a hacer depositoriamente en su sucursal de Banamex para ir sumando estas cantidades y poder llegar a la meta de este año de Teletón. Nosotros contamos también en Chihuahua con las instalaciones de primer nivel que son las del CRIPS. Ustedes tienen la oportunidad de visitarlas y ser voluntarios también. Eso es muy interesante. Para esto va recaudado el boteo y hoy vamos a dar inicio aquí en Delicias. Queremos agradecer la presencia de las señoras y señores regidores que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Gracias a su ciudad Omar que hoy está como invitada especial. Muchísimas gracias. El síndico Eliseo Contrán Fernández, muchísimas gracias. La señora Ivonne Licón de Mata que hoy nos honra con su presencia. El presidente municipal de Delicias, ingeniero Mario Mata Carrasco. Queremos agradecer también al personal del DIF encargado de organizar esto, al de Poder Joven, a todos ustedes muchachos, muchísimas gracias. También a la sociedad de alumnos de la Facultad de Agronomía que hoy nos acompañan. Vamos a darnos un fuerte, fuerte aplauso para agradecerles este gran esfuerzo y empezar unos momentos más con esta reconexión de los votos. Quiero pedirle al ingeniero Mario Mata, presidente municipal, nos ofrezca unas palabras. Muy buenas tardes, agradeciendo la invitación de parte de la señora Ivonne Licón de Mata, también municipal, Poder Joven y a todos ustedes, pues caracterizando lo que Delicias siempre ha salido adelante con la solidaridad y el apoyo a todas las causas que nos unen. Esta no es una excepción, la colecta del Teletón 2011 en las diferentes realidades de nuestro municipio. A todos los muchachos y muchachas y a todos los funcionarios que nos van a ayudar a botear, pues agradecerles su tiempo. Actividades como esta ponen de manifiesto el gran corazón de los mexicanos y sobre todo aquí en Delicias. A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que se une a esta importante labor altruista con la colecta del Teletón 2011, queremos invitar a todos los delicienses a través de los medios de comunicación, a quienes agradecemos que estén con nosotros aquí en la presidencia municipal. Un peso, cinco pesos, diez pesos y poquito más, van a ser la diferencia para esos niños y jóvenes que padecen alguna discapacidad. Este compromiso que tenemos con todos los mexicanos, quiero invitarlos a cumplirlo juntos, que hagamos la diferencia para esta vida de niños y niñas. Yo les aseguro que además vamos a ser muy cuidadosos con este recurso, y que estamos bien seguros que la rehabilitación de los niños, que por alguna causa no pueden caminar, o de un joven que por alguna cuestión genética sufrió alteración, pues que puedan tener una vida diferente, que puedan aspirar a tener una vida diferente a la que han tenido hasta el momento. Y por qué no, que lleguen a tener una vida normal. Queremos poner la muestra, nosotros como gobierno municipal de Delicias, apoyados como siempre en el desarrollo integral de la familia. Muchas gracias, muy amables.